Muchísimas, muchísimas gracias querida Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, senador Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores. Qué bien se escucha eso. Diputadas, diputados, senadoras, senadores. Acudo ante esta soberanía en representación del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para cumplir con la obligación republicana y dar cuenta, es un honor estar con Obrador. Para cumplir con la obligación republicana y darles cuenta, informarles sobre el Estado que guarda la Administración Pública Federal. Este informe, y nunca hay que olvidarlo, representa la lucha de muchos años, no sólo de un hombre, sino de millones de mujeres y hombres que desde hace muchos años decidieron acompañarlo. Que no se dieron por vencidos, que nunca le dijeron adiós a la esperanza y que tuvieron la valentía de sentirse libres, la arrogancia de sentirse libres, y eso permitió que sentáramos las bases de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. En este documento que hoy entregamos está la esencia del humanismo mexicano, de la más justa distribución del ingreso y la riqueza, que se traduce en que, como lo dijo hoy el presidente en la plaza pública, los que antes no pagaban impuestos, hoy paguen. Y que esos recursos se destinen a los que menos tienen, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes de las escuelas públicas, a los jóvenes, a los campesinos. Y no, no son programas sociales, hoy son derechos sociales. Gracias a todas y todos ustedes. Y todo esto se ha logrado sin incrementar impuestos, sin endeudar al país, implementando una fórmula que parece sencilla, pero que nunca se había implementado, que es acabar con la corrupción y acabar con los privilegios. Con un ejercicio honrado del presupuesto en tan solo seis años, se han logrado construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, distritos de riego, hospitales, plazas, universidades. Hemos recuperado las empresas públicas y también la rectoría en nuestros recursos naturales. Como nunca se ha incrementado el salario, al doble el salario mínimo y lejos de distorsionar la economía, hoy tenemos máximos históricos en empleo formal, máximos históricos en salario promedio y máximos históricos en inversión extranjera. El peso pesa como una moneda en el mundo y les consta como nunca se ha defendido la soberanía y hoy a México se le respeta. Así que no es ninguna casualidad que apenas hace unos meses más de 35 millones de mexicanas y mexicanos decidieran que continuara el segundo piso de la transformación. Tampoco es una casualidad que decidieran que fuera una mujer, la primera mujer presidenta de nuestra patria, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero quizá, quizá uno de los legados más importantes que nos habrá de dejar el presidente de México para el futuro es que si en algún momento, más adelante, regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya probado que es que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y que sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La ruta es la democracia. Compañeras y compañeros, les informo que el presidente ha decidido no hacer uso de su facultad para poder presentar una iniciativa preferente. Como ustedes saben, este recinto cuenta ya con las iniciativas de reforma constitucional que fueron presentadas por él el pasado 5 de febrero. Les toca a todas y todos ustedes, verdaderos defensores del pueblo, tomar la última palabra y decidir qué sucederá. Ustedes seguirán haciendo historia. Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! ¡Que viva la dignidad! ¡Que viva la democracia! 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 ¡Que viva la democracia!